Desde Upala hasta Pérez Celedón, esa fue la ruta que hizo la ministra de la condición de la mujer sindiquesada durante el fin de semana. En esta gira se reunió con varios grupos y compartió con emprendedoras del proyecto Mujeres del Valle. Andamos haciendo todo el abordaje de los puntos violeta, que es parte de la ruta de género de este gobierno, que es la colocación en toda la región de seis puntos diferentes donde las mujeres pueden acudir a pedir información y guía ante casos de violencia, de acoso y hostigamiento, para que sientan esa cercanía realmente de la institucionalidad, para escucharlas y guiarlas sobre cuál es la ruta que deben de seguir ante estos tipos de violencia. También hemos estado reunidas con la intención de comentar y expresar la ruta de autonomía económica que estamos impulsando con las mujeres y es que este es un ejemplo vivo de cómo funciona la institucionalidad. Cuando el INAMU entra, colabora con las mujeres, las capacita en el programa de formación humana y las transforma su vida para que ellas tengan lo que se necesita para salir adelante, para romper esos ciclos de violencia, ciclos de asistencialismo y se dedican realmente a emprender, este es el ejemplo de lo que puede pasar. Las participantes destacaron la importancia de la reunión con la jerarca de la condición de la mujer y la ayuda del proyecto Como Mujeres del Valle. Esta actividad nos ha tomado sorpresa y viene a engrandecer mucho el trabajo que hacemos las mujeres en la zona sur. El emprendimiento que yo tengo es de jabones artesanales que se llaman Sía la Vida. Sía la Vida tiene un objetivo, un propósito y es que a través del jabón podemos reconectar con nosotras mismas todas aquellas situaciones que nos han sido lesionadas y dañadas tanto físico como emocionalmente y el jabón sí representa esa forma de empezar a sanar desde fuera, pero también está la forma de sanar desde dentro. Entonces yo también estoy muy agradecida con ellas porque yo toqué muchas puertas para poder que vieran el emprendimiento que yo tenía y ellas me han acogido muy bien. Este tipo de colectivos es muy importante para nosotras porque he abierto muchas puertas. En un caso muy personal, este emprendimiento mío que es de resina artística llegó en pandemia cuando muchas personas nos quedamos sin un trabajo estable, ¿verdad? Y aunque no pertenezco al colectivo directamente, tal vez sí colateralmente, porque ellos también brindan muchas capacitaciones y lo que nació como un taller de verano recreativo se convirtió para mí en un negocio que hoy pues da también una entrada económica a mi familia y también me permite a mí como persona creativa hacer algo que me gusta y también tener una remuneración a través de ello. La idea es que cada día más mujeres se unan a estas iniciativas de apoyo. De suma relevancia que la Ministra de la Condición de la Mujer nos visite y haga un aporte a todo el trabajo que hemos venido nosotras haciendo desde nuestra trinchera hace ya casi un año. Estamos demostrando primeramente que nosotras las mujeres podemos salir adelante con muchísima capacidad, con empeño, con trabajo, con perseverancia. Lo que venga será bendición añadidura. Nos da la oportunidad de compartir con todo el país lo que está pasando y lo que estamos nosotras generando, un movimiento solidario de una forma que es también bastante diferente en el país, así que nos interesa muchísimo dar a conocer esta iniciativa a nivel nacional. Bueno, nosotros somos un proyecto que nace gracias a la articulación de las instituciones, especialmente del INAMO. Varias de nosotras desde hace varios años llevamos procesos de superación, de empoderamiento, entonces las instituciones trabajan todo un desarrollo de programas dirigidos a las mujeres, a las mujeres que deseen superarse, que deseen salir de un círculo de poder estudiar, de poder trabajar, de poder tener un emprendimiento. Entonces, el proyecto de nosotras nació así, nuestra organización Mujeres Empresarias PZ recibe el nombre gracias al programa de Mujer y Negocios que trabaja el INAMO y el MEIC, y pues a eso viene la ministra, a ser testigo de que gracias a esos procesos pueden haber proyectos que agrupen a mujeres, que formemos un colectivo en donde todas crecemos juntas. La ministra de la condición de la mujer quedó con sensaciones positivas luego de su gira por el cantón. El ejemplo por excelencia de lo que la institucionalidad, dando seguimiento y apoyo, puede lograr no solo en el empoderamiento de las mujeres, como te explicaba, para entrar en esa parte no solo emocional, sino de que nos la creamos capaces de salir adelante, de dar apoyo económico, pero además el seguimiento para que puedan seguir creciendo. Estas mujeres siguen formándose, siguen capacitándose, pero lo mejor de todo es que siguen trayendo a más mujeres a formar parte de la iniciativa para también ayudarlas a ellas a salir adelante. La ministra hizo una gira por todo el sur del país.